Oscar, para que nos dé la bienvenida y compartir un poco un informe sobre lo que fue hoy la reunión del Grupo de Puebla en la cual participaste. Muchas gracias. Como decía Jorge, la idea de Ideal es comenzar con un ciclo de charlas cada día seguidas, cada 15 días, donde podamos invitar cada vez a un compañero de otro país, un dirigente que nos pueda explicar desde su lugar lo que sucede allí, pero también lo que sucede en la región. Siempre lo que sucede en la región interactúa con cada uno de los otros países, en este momento más que nunca. Así que, bueno, el plan que tenemos desde el Instituto, desde Ideal, es avanzar el Instituto por un lado, vamos a recuperar el diseñamiento de la página. Y hoy comenzamos con esto, con Roy Daz, el compañero, un amigo, estuvimos en muchísimos encuentros, y queríamos comenzar con Venezuela con toda la intencionalidad, ¿no? Lo del Grupo de Puebla hoy fue una reunión, después de un año, el grupo que ha tenido la propuesta de nuclearse con dirigentes, no es una reunión de protección, no es una reunión donde cada uno representa su fuerza, sino que se hizo flexible al comienzo justamente para que tengamos la posibilidad de pensar este momento sin la cara de tener el mandato de cada partido. El Foro de San Pablo tuvo una gran virtud, que fue justamente en aquel momento había condiciones como para... ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro, por la observación. No, digo, el grupo del Foro de San Pablo, me parece que tenía la virtud en su momento justamente de representar dirigentes del partido. Pero claro, era otro momento de los partidos, porque eran partidos que venían de una resistencia al neoliberalismo y se habían concretado en fuerzas poderosas, fuerzas que iban a ganar o ya habían ganado capitales, que habían ganado estados. No es el caso de ahora. Nosotros venimos de pasar 10, 15 años, de acuerdo a cómo se cuenten, virtuosos, extraordinarios, y en cuanto a las fuerzas populares todavía en recomposición. Hoy es el momento de la resistencia, no es el momento todavía en cada uno de los países de constituir fuerzas. Por ejemplo, en Chile. En Chile es evidente, en Chile es evidente que hay una resistencia, y hay un mal humor y hay una protesta muy fuerte contra la Piñera. Y yo digo, protesta violenta. Y tal vez nosotros tendremos que acostumbrarnos, no a reivindicar la lucha armada, pero sí a reivindicar las peleas y las resistencias violentas. Si no hubiera habido violencia, no hubiera conseguido la posibilidad de cambiar la Constitución. Pero claro, Chile es el ejemplo. Allí no hay una fuerza política que represente esa mayoría que se va a expresar contra la Constitución. Entonces, eso hace que cueste encontrar partidos que representen todo lo que pasa en Colombia, toda la resistencia que hay en Perú, lo que significa, digamos, lo que está ocurriendo en Brasil. Entonces, la mejor manera, me parece que se encontró, es por ahora que sean dirigentes. Y sí constituyendo algunos grupos. Nosotros hemos constituido grupos de parlamentarios porque ahí sí hay que ir traduciendo esto que se piensa, hay que ir traduciendo, no digo, en propuestas legislativas. Así que bueno, me parece que fue interesante en eso. Los pronósticos de los que se vienen, que son muy pesimistas, creo que cada vez que hay un nuevo pronóstico que hace la CEPAL, o la compañera Barça, o algún otro organismo multilateral, que está la peor. Evidentemente, todos los pronósticos son de que va a haber más pobreza, que va a haber mayor miseria, más desocupación. No hay manera, no hay forma de que esto salga mejor. Yo creo que es una comprensión que tenemos que tener. También se decía allí, bueno, el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando, evidentemente hay una transformación. Nosotros tendremos que hacer un gran esfuerzo para que esa transformación sea en el sentido popular. La inercia no va a ser eso. La inercia va a ser, la inercia digo, si no hay fuerzas que disputen el rumbo de la salida de la pandemia, la inercia, es decir, va a ser negativa. Las consecuencias van a ser peores para los más pobres, los más trabajadores. Entonces lo que hay que hacer justamente es organizarse, pelear, disfrutar como para que esa salida sea en un sentido popular. Estuvo el compañero Alberto Fernández, el ex fundador, fuerte ahí, en lo que dijo en cuanto a, bueno, al compromiso que hay que tener para que en la salida el Estado tenga otro rol y que fundamentalmente se preocupe por la capacidad de tomar una fuerza laboral y de cuidar el economía. También se vio fuerte ahí lo de Bolivia. Yo les pido a cada uno de nosotros, hay dirigentes nacionales como Alejandro Coni, digamos, como Jorge Berto, hay legisladoras como Fernanda y parlamentarios como Daniel Mecasa. El tema Bolivia, compañeros, es un tema claro. Nosotros, con Eduardo Pereira y con Andrés estamos haciendo un gran esfuerzo porque se utiliza esto. Hay una negación que yo no quiero decir acá, hay hasta, no sé, me parece cierto subestimación de lo que pasa en Bolivia. Yo no sé si nosotros tenemos también algo de la supergacidad blanca y de pensar que lo que pasa en Bolivia no influye en América Latina. ¿No? Digamos, entonces, estamos, la bien se asocien con Cuba, con Venezuela, para eso estamos acá. Ahora, en 50 días, ¿se vota en Bolivia? ¿O no? ¿O no se vota en Bolivia? ¿O hay un golpe? Entonces, en 50 días tenemos la posibilidad que el partido de Eva Morales vuelva el gobierno, con lo cual a nosotros nos cambia absolutamente la ecuación en la región. ¿O no? ¿O hay un golpe de Estado donde los militares perduran el gobierno o continúan eso, o no, o pierden más? Con lo cual será la otra etapa. Ahora, yo sinceramente, autocríticamente digo, no veo en el campo popular, sobre todo con la comunidad boliviana, que hay en nuestro país. Yo veo una preocupación de los nuestros. Yo veo con Correa, yo me había acompañado la protesta de que van a ilegalizar el partido de Correa. Ahora, ¿el mano puede llevar a Evo Morales de candidato? Sí. Está siendo procesado Luis Arce. Está, bueno, han pedido prisión de Evo Morales. Es posible que ni siquiera sea candidato a senador por Cochabamba. Entonces, a mí me parece que nosotros con Palazú, como honestamente lo estamos tratando de hacer, que los corotores de la democracia, en fin, pero acá tiene que, nuestra militancia, es internacional, compañeros, no tiene otra tarea más importante que preocuparse por lo que pasa en Bolivia. y me parece que hay, digo, lo digo con dolor, lo digo con dolor, a decir, como son bolivianos, no hay que preocuparse mucho. No, entonces, me parece que eso también se dio, yo lo planteé ahí, fue Arce, fue tomado, se hizo el bolivianito, con dinero, bueno, esta obligación que tenemos de comprometernos de que, bueno, de que, cómo cambiaría la suerte en la región, efectivamente, más por el bolivianito. Así que es eso, yo, eso es lo que tengo para informar, que me parece interesante que nos convoquemos, yo insisto, va madurando la situación para que esos dirigentes, que hoy son dirigentes, algunos indirigidos, porque la primera condición para ser dirigente es que tener dirigidos, ¿no? Este, y bueno, y ha habido un, este, todo este contraofensivo de la derecha ha distorsionado mucho las expresiones populares que tienen. En mi opinión se están rearmando, ¿no? En mi opinión se están rearmando, es decir, yo siempre vi que en los 2000 el proceso fue inequívoco, y la derecha lo entendió más que nosotros. El proceso fue, se resistía a nivel liberalismo, se armaba fuerte, se luchaba, se armaba un movimiento, se elegía un líder y luego se ganaba la selección. Eso fue el proceso lineal que tuvieron todos nuestros países. ¿No? En nuestro caso, al tener el peronismo como tradición, abrevamos del peronismo. En los demás lugares se creó otro movimiento. Entonces, en este momento, insisto en esto, no hay condiciones para que se sepa ahora cuál va a ser el movimiento que puede disputar el gobierno. Ni en Ecuador, ni en Perú. Cuando yo empiece a hablar, me vas a contar 15 minutos. Estamos escuchando, Roy, tenés que apagar el micrófono. No digo, todavía no hay condiciones en estos países donde está claro que la resistencia es gigantesca. No está claro cómo se va a expresar esa bronca. Bueno, habrá que darle tiempo. Yo, por último, quiero decir que nosotros elegimos a Roy, que es un compañero, pero elegimos a Venezuela. Y a mí siempre me pareció que no era conveniente a algunos amigos que disimulaban lo que pasaba en Venezuela. ¿No? Y el que cree que pueda tranquilizar a la derecha porque no reivindica lo hecho por el gobierno bolivariano con los errores que se lo hemos hecho públicamente, los que no destacan que en este momento lo principal que sucede en Venezuela es un cerco económico terrible, similar al de Cuba. Ahora, los que no hacen eso, yo creo que se equivocan. Yo creo que, compañeros, que en esto no hay que celebrar, no hay que concederle al enemigo esa cuestión de elegir a quién tenemos que bajar o no. Entonces, por eso queríamos empezar con Venezuela, nos parece, digamos, que Roy nos puede dar un pantallazo. Y a los argentinos, en este camino reconstruir la patria grande, yo decía, ese proceso que vive cada país, esa resistencia, creación de movimientos terceros en vida, cuarto ganar, ahora a nosotros nos toca aguantar en cada lugar. Más allá de que articulemos con el grupo de Puebla, el pueblo de San Pablo, todo lo que hace el movimiento sindical, hoy, en mi opinión, la tarea que tenemos en Argentina es que la vayan a ganar. Por supuesto que tendremos que buscar la manera de expresar nuestras diferencias y como es un movimiento amplio, tendremos que buscar la manera y en mi opinión es armar corrientes políticas. En mi opinión, la diferencia política se sancan con corrientes políticas. Ahora, nosotros, si en Argentina nos llega el mal alberto, si en el 2021 nosotros perdemos la legislativa, va a ser complicado porque no es casual que toda esta ola que yo decía de protestas, de reclamos, de luchas que hubo, se dieron después del 11 de agosto. Cuando el 11 de agosto nosotros logramos informarnos claramente en la paz, ahí se generó una ola de protestas, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, muy evidentes. Era muy evidente la idea de que había otra manera de poder construir y fue con la amplitud que nosotros tuvimos que ahora nos hace renegar a muchos de nosotros de lo que hacen algunos en el gobierno es una virtud que no tenemos. Porque sin eso, es decir, acá se demostró en América Latina que el movimiento popular tiene un techo 40 o 60 años. Si no hay una manera de romper ese techo y es con la amplitud, es muy difícil. Y eso le pasa al partido de Correa, le pasa al partido de Morales. En todos los países vemos eso. Pero con esa unidad hay que cuidarla. Así que, como decían, queríamos empezar con Jorge Verde, con Eduardo Pereira. Queríamos comenzar escuchando a los compañeros venezolanos con la solidaridad de siempre y, bueno, y atentos a lo que nos puede ser. Bueno, han mandado sus saludos desde Perú, Trujillo, el compañero Carlos Luna, desde Necochea, Gabriela, desde el Chaco, Palmira, desde Salta, también han dejado sus saludos, pero no han dejado el nombre, desde Venezuela, la compañera Marieta, desde el Chaco, Jorge Lescano, desde Berizzo, José Luis y desde Córdoba, Realdo. Jorge, ojito. Bueno, nada más que te agregaría para los que recién se conectaron un repaso rápido de los compañeros que nos están hoy acompañando en este primer encuentro de la Patria Grande. Bueno, Alejandro Rusconi en el Movimiento Evita, como dijiste, la gente de Río Turbio del Sur, Andrés de la CTA, el concejal y compañero Daniel Dragón y de Lanús, los diputados Fernanda Gil Lozano y Mario Metasa, la gente de Quequén de Necochea, Jorge Cantor, Rigoberto del Parabundo Martí, Marino Rizola de Copal de la Zona La Plata, Sandra Romo de ATCTA de Berizzo, compañera de Astillero también Magali González, Silvina Sánchez, Cecilia, Eduardo Pereira de la Cetera, gente de Merlo, La Plata, Verazategui, Quilmes, Córdoba y se nos están escapando algunos, pero creo que hay un universo y una representación muy importante para darle la bienvenida y la palabra al compañero Roy Daza sin mayor ni más triángulos. Roy, te escuchamos. Ok. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias al Instituto Ideal, a la CTA, a los compañeros de la Borda, a los compañeros de la CTA, a todos los compañeros del equipo por su ¿Puedes reactivar el teléfono, el micrófono, perdón? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí listo, listo, ya. Listo, listo. Ok. Bueno, decía que es muy importante que tengamos la oportunidad de saludarnos en este momento de pandemia, eso es un hecho casi como obligatorio que tengamos que buscar las alternativas para vernos y para poder combinar actividades políticas de una nueva manera. Esta es definitivamente una nueva manera de hacer políticas que no hay otra alternativa posible frente a una situación. Yo quisiera decirles que, por supuesto, empezar por lo que es la noticia de hoy. Yo soy periodista y los periodistas siempre empezamos por la noticia. y la noticia de hoy no es otra que fue el anuncio de anoche y de esta mañana de que el compañero Diosdado Cabello dio positivo para COVID-19. Igualmente, nuestro gobernador del Zulia, para los que no conocen a Venezuela, el Zulia es el estado más importante, el más poblado del país. Y, además, hace unos pocos minutos se informa que nuestro vicepresidente de Economía también está contagiado. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, sí, te escuchamos. Sí, ajá, es que me aparece un aviso ahí. Bueno, quería decir que esas son las anotaciones y además para informar sobre el tema que hoy está, digamos, impactando a la opinión pública en el mundo entero, que es el problema de la pandemia. Obviamente, nosotros también hemos sido víctimas de esa situación a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno bolivariano en función de sostener, por lo menos de contener una situación. pero indiscutiblemente las últimas horas en los últimos días se nos ha registrado un brote muy fuerte que nos lleva hoy a un total de casos de 8,372 casos. Tenemos la mayoría de estos casos son compatriotas venezolanos que están retornando al país desde Colombia, desde Ecuador y desde Perú. en su gran mayoría vienen de esos países y un 20% de esos compatriotas están afectados y eso, bueno, nos ha creado una situación bastante complicada. Tenemos para este momento hemos hecho 1.257.000 pruebas, estamos con 5.218 de los 8.372 5.218 son asintomáticos que es una de las características que se nos está presentando en nuestro país y hay una recuperación de 2.544 es decir, hemos logrado contener dentro de una situación sumamente grave hemos logrado contener esta pandemia fundamentalmente por lo oportuno de las decisiones que ha tomado el presidente Maduro y el comando que día a día hora a hora está atendiendo a la población y también de un hecho que es muy significativo, es el nivel de organización y el nivel de capacidad organizativa de nuestras organizaciones populares que han hecho posible esto si no no hay gobierno en el mundo que pueda hacer una contención real y eficaz de una pandemia de esta naturaleza si no hay organización social eso es sencillamente imposible nosotros lo hemos vivido de manera muy directa y de manera muy dramática en algunos casos como en el Estado Zulia donde realmente estamos muy preocupados porque allí el Estado Zulia es precisamente un estado fronterizo con Colombia y es ahí donde se nos ha colocado la situación de mucha gravedad el brote es fundamentalmente un brote zuliano en este momento bueno le decía que esto por supuesto forma parte de la polémica política nacional e internacional hoy hay una polémica muy importante particularmente en América Latina en cuanto a lo que es la metodología que ha empleado Venezuela la que ha empleado Cuba y la posición que ha sostenido para sólo señalar un ejemplo Jair Bolsonaro el presidente de Brasil son dos concepciones son dos ideas de cómo abordar la situación ¿cuáles son los elementos para nosotros abordar la pandemia? los digo de manera muy sucinta en primer lugar aquí la atención de las pruebas son gratuitas en segundo lugar la hospitalización que es para todos para los asintomáticos y para los sintomáticos sean estos leves o graves todos van a hospitalización las hospitalizaciones se dan en hospitales en CDI o en clínicas privadas y hay una coordinación con las clínicas privadas que ha sido muy beneficiosa en este momento para el suministro de las medicinas corren por cuenta del Estado venezolano de manera total y además de esto hemos adoptado que a través del sistema patria del carnet de la patria no sé si todos conocen lo que eso significa pero en Venezuela todos los ciudadanos tenemos un carnet y por ese carnet se han logrado hacer para este momento se está haciendo la segunda encuesta va por seis millones de personas entonces el equipo que coordina la lucha contra el COVID-19 tiene un retorno de información muy importante día a día que se hace a través del carnet de la patria pero a través de eso también se hacen los bonos que se le van entregando a la gente que punto a punto punto a punto son una especie de salida de emergencia a la situación y además está totalmente suspendida cualquier decisión empresarial de votar a alguien eso no es posible hasta el mes de diciembre está suspendido el pago de alquileres hasta el mes de diciembre tanto de locales como de vivienda y además de esto estamos también haciendo recorridos por las barriadas por nuestras urbanizaciones y por nuestros barrios se hace ¿cómo se hace esto? se hace porque en Venezuela existe un sistema de atención primaria de salud que se llama barrio adentro en combinación con los para este momento atendiendo el COVID-19 tenemos 14.000 médicos cubanos que están hoy participando dentro de esta dentro de esta actividad digamos ahí estamos estamos conteniendo sabemos que estamos en un momento sumamente delicado en este mes de julio y el mes de agosto y vamos a ir buscando las alternativas para ir superando incluso aquellos focos que hemos que realmente nos tienen sumamente preocupados en este momento en segundo lugar hay que decir lo siguiente no es posible entender la economía venezolana si no se analiza la situación económica del norte no hay manera no existe ni una sola manera desde hace más de 100 años de que Venezuela no sea analizada a partir de lo que pasa en la economía mundial nosotros quizás somos de américa del sur la economía más integrada a dos tipos de mercado al mercado financiero internacional y al mercado petrolero obviamente y sobre esto quiero decir un elemento que a lo mejor para mucha gente no es fundamental en otras realidades pero para nosotros sí en el año 2014 2015 2016 y una parte del 2017 se produjo para Venezuela la caída más estrepitosa que se ha podido dar en 100 años de actividad petrolera en Venezuela del ingreso el ingreso bajó de un promedio de 75 mil millones de dólares anuales a menos en algún momento menos de 25 mil millones de dólares y después nos estabilizamos en 32 mil millones de dólares es decir estamos frente a una verdadera catástrofe de tipo económico que sólo se puede entender si se analiza el conjunto de los elementos que conforman hoy lo que se llaman los fundamentos en el argot petrolero eso se llama así los fundamentos del mercado petrolero esto por supuesto iba a tener y tiene una repercusión un impacto terrible sobre nuestra economía porque además estábamos frente a una situación de caída del mercado y de poca posibilidad de nosotros reinvertir sobre la industria petrolera producto de precisamente la caída de la renta y la caída de los ingresos por dividendo de petróleo de Venezuela eso ha impactado de manera muy importante y precisamente en este momento desde los Estados Unidos se toman dos decisiones claves en 2014 en diciembre del 2014 se toma la decisión política en el Congreso de los Estados Unidos de aprobar una ley que viene a ser la justificación de la orden ejecutiva del presidente Barack Obama del 9 de marzo del 2015 a partir de ese momento se legaliza la operación más grande que nosotros hayamos podido conocer en el desarrollo de la economía venezolana que es el bloqueo económico comercial y financiero esto implica esto implica en pérdidas netas en este momento podemos hablar de 32 mil millones de dólares de pérdidas netas concretas que no hemos podido resolver sobre la base de la aplicación del bloqueo ¿cómo se aplica el bloqueo? digo ejemplos porque en esto los ejemplos son mucho más importantes que las cifras las cifras podemos incluso enviarle a los compañeros cada uno informaciones mucha información tenemos sobre eso pero el ejemplo concreto es el siguiente yo no sé si ustedes saben pero para los que no lo saben aprovecho de informarlo en Venezuela se distribuyen para 6 millones de venezolanos se distribuyen las cajas de alimento a un precio realmente irrisorio y esa caja de alimento con alimentos básicos llega a 6 millones estas cajas de alimentos se hacen una parte de producción venezolana y otra parte se compra en el exterior en este momento les quiero decir las compras que estábamos haciendo nosotros en distintos lugares pero particularmente en México en la misma Colombia en Ecuador en otros países ya no es posible hacerlo todas las empresas han sido amenazadas con sanciones económicas y por lo tanto han suspendido el envío de los alimentos esto ha tenido un efecto positivo desde el punto de vista de nuestra producción que es que hoy buena parte de la alimentación que hacemos por el circuito este básico lo está cubriendo el mercado interno la producción interna de alimentos esto tiene una gran importancia pero por supuesto nos genera carencias muy grandes porque para poder romper el bloqueo tenemos que dar la vuelta al mundo y al romper el bloqueo hace poco por ejemplo para que llegara una dos tanqueros con alimentos desde Irán y desde otros países amigos han tenido que sortear mil y unas dificultades jurídicas políticas presiones de toda naturaleza simplemente para que llegue comida así sobre los sobre las medicinas les quiero decir que si no fuese por la alianza estratégica que nosotros hoy tenemos con la república popular de china y con la federación rusa y con algunos otros países amigos que nos están ayudando nosotros no tuviésemos en este momento la posibilidad de atender ni la pandemia ni atender el conjunto de las otras enfermedades las otras necesidades de medicamentos que hay en Venezuela no sencillamente no la tuviéramos porque en Venezuela nosotros no tenemos sino ensamblaje de medicina nosotros no producimos medicina en su fase uno que es la fase más importante que se hace fuera del país por supuesto aquí de nuevo China y Cuba y Rusia han sido fundamentales para el sostenimiento de nuestra de la medicina de la población creo que además es muy importante decir lo siguiente esto ha implicado esto ha implicado una decisión de tipo político que nos afecta que es la siguiente el sistema financiero internacional la banca estoy hablando del Citibank estoy hablando del Royal estoy hablando del Banco de Inglaterra estoy hablando de los bancos suizos estoy hablando de bancos en España de bancos en Portugal han retenido han retenido para usar una palabra suave dinero de los venezolanos dinero de la república y solo voy a citar el ejemplo más concreto y más conocido que es el siguiente en este momento el Banco de Inglaterra se niega a entregar reservas en oro por 1200 millones de euros que nosotros teníamos ahí en reserva de oro en esa entidad bancaria esta es una de las operaciones más delicadas porque una economía petrolera funciona de manera normal de manera totalmente cotidiana a través de la banca internacional como cualquier otro país pero cuando se trata de un país petrolero esto es mucho más grande ¿por qué? porque las operaciones petroleras se hacen a partir precisamente de entidades bancarias internacionales al producirse un boicot de parte de estas entidades bancarias que boicot que se dirige expresamente desde el departamento del tesoro de los Estados Unidos oígase bien compañero esto lo viene haciendo el departamento del tesoro de manera callada desde el año 2014 de manera más o menos abierta en el 2015 y de manera absolutamente arbitraria y pública desde que llegó a la presidencia el señor Donald Trump porque ahora no se encargan de esconderlo de buscar maneras más o menos de palabritas que pudieran suavizar un poco lo que se hace sino que lo dicen concretamente nosotros no le vamos a entregar por ejemplo todo el dinero que teníamos en el nuevo banco de Licoa que era para atender casos de trasplantes de médula en clínicas italianas no se puede hacer porque sencillamente confiscaron el dinero confiscaron los millones de dólares que teníamos allí es decir nosotros estamos hoy sometidos a esa situación ahora desde el punto de vista de la de cómo de cómo se combina esto con la situación política la situación política en Venezuela obviamente a partir de la partida física del comandante Hugo Chávez las fuerzas políticas internas y la fuerza política que es nuestra oposición más importante que es el gobierno de los Estados Unidos pretendió o llegó a la conclusión ya no estando el comandante Chávez hay la oportunidad de liquidar el proceso revolucionario y han actuado en consecuencia han actuado de manera sistemática de manera ordenada de manera planificada es decir no estamos frente a acciones espasmódicas no estamos frente a una situación como esta ¿cuál es cuál es el punto más importante 2014 2014 en Venezuela se expresa el primer plan de violencia dirigido por el señor Leopoldo López y su partido Voluntad Popular eso sucede en febrero de febrero y marzo del 2014 en el 2016 se empieza lo que se conoce como el ataque a la moneda el ataque a la moneda significa precisamente que a partir del dólar paralelo van incidiendo directamente sobre la finanza del país y esto va atacando a nuestro signo monetario de manera muy importante esto es uno de los elementos de que genera mayor desestabilización del punto de vista económico en el país y se hace a partir del 2016 hasta la fecha de hoy hasta el día de hoy que estamos hablando como nosotros hemos ido viendo esto a partir del 2017 en el 2017 se configura un cuadro sería muy largo hacer una explicación detallada pero en definitiva en el 2017 el primero de abril arranca desde la OEA bajo la coordinación del señor Almagro una acción internacional mediática política diplomática y en Venezuela arranca lo que se conoce como la guarimba es decir la acción sistemática de grupos terroristas actuando en distintos estados e incluso con el aparato mediático haciendo incluso ver de que estábamos frente a protestas populares cuando todo el mundo sabía que se trataba de estos grupos muy bien organizados y muy bien coordinados y muy bien financiados además por la actividad este hecho esto fue derrotado políticamente por la asamblea nacional constituyente y fue derrotado porque precisamente fuimos dándole vuelta a la situación política en el 2017 la actuación de estos grupos violentos fue generando que la parte de la ciudadanía venezolana que acompaña a la oposición ya no la acompañara no quiere decir que ahora se pasó para el campo del chavismo no pero dijo por ahí por la vía de la violencia no es y además hay un hecho concreto un hecho concreto no lograron derrotarnos a pesar de haber empleado todas las posibilidades que tenían a su mano para hacerlo en el 2018 febrero del 2018 se rompen las conversaciones y los diálogos políticos en febrero sobre la base de una llamada de Tyson y eso rompió las posibilidades de ir a una elección adelantada la oposición estaba hablando de adelantar las elecciones tenía dos años levantando la bandera de adelantar las elecciones presidenciales nosotros dijimos sí vamos a adelantarla vamos a adelantarla dentro del año 18 que es el año que constitucionalmente se puede hacer cuando se llegue a esa decisión se rompe y esa decisión además va a tener una consecuencia que es la participación de nuestro partido de nuestra fuerza y la participación de una parte de la oposición que sí va al proceso electoral en este momento se produce un hecho gravísimo un poco después como es el atentado directo para asesinar al presidente Valdez agosto del año 2018 cuatro días después de este acto se produce un hecho también desde el punto de vista político que ustedes deben conocer el presidente presenta el plan de recuperación crecimiento y prosperidad económica eso significa eso significa que dimos un viraje muy grande desde el punto de vista de la política económica para sortear tres problemas uno la caída del ingreso petrolero dos el ataque a la moneda tres el efecto que sobre la economía tiene el bloqueo económico financiero y comercial del país es decir necesitamos hacer un plan económico integral que permitiera que nuestra economía reaccionara en una situación de economía de guerra y en una situación donde las posibilidades de contar con los grandes recursos que antes contábamos ya no están vista la realidad de frente vista esa realidad de manera dramática y concreta nosotros nuestro gobierno toma las decisiones que en materia económica van a ir estabilizando progresivamente la situación económica del país ahora estabilizando la situación pero en el año 2019 se presenta un nuevo cuadro político que ya nosotros sabíamos más o menos por dónde iba que era el hecho más peligroso que es el siguiente el 23 de enero del año 2019 ese 23 de enero se autoproclama el señor Guaidó el 23 de febrero intentan invadir el país por Cúcuta no lo logran y el 30 de abril llaman a una insurrección llaman a un golpe de estado y no lo logran es decir en el marco entre enero y abril nosotros le volteamos la tortilla otra vez a la situación es decir nosotros logramos convertir a una fuerza política en mayoritaria en medio de el ataque más sistemático y más profundo que haya podido tener gobierno alguno en los últimos años flanqueado por la por esta situación y con el grupo de Lima actuando no me detengo porque sé que ustedes conocen suficiente sobre este sobre este hecho ¿cuál es la situación actual desde el punto de vista político? la situación actual desde el punto de vista político es que nosotros hoy tenemos una tarea política que es muy importante que es cómo estabilizar al país y estabilizar al país pasa por la elección de la asamblea nacional ya está fijada la fecha electoral se constituyó el consejo nacional electoral se constituyó además todos los órganos que acompañan el proceso eleccionario y se fijó la fecha del 6 de diciembre pero además de fijar la fecha hay una unos cambios desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista procedimental que van a elevar el número de diputados a elegirse y por supuesto se corrige el problema de la representación proporcional de las minorías dando mayor capacidad para que las fuerzas que tengan menos votos pero que queden representadas en el Parlamento esto es sumamente importante porque además desde agosto del año pasado se presentó lo que se llama la rebelión la rebelión la rebelión en los partidos agrupados en torno a la fuerza que Guaidó liderizaba en los tres partidos se ha dado un proceso de rebelión que se concreta en dos elementos muy importantes uno hay fuerzas dentro de esos partidos que dicen hay que participar en las elecciones y el señor Guaidó dice no participamos en las elecciones hay fuerzas de esos partidos que dicen que que pasó con el dinero que pasó con el dinero nadie sabe exactamente cuánto es pero por lo menos en relación al manejo de CIGO que es nuestra principal empresa petrolera en el mercado norteamericano el CIGO significa más o menos cerca de 28 mil millones de dólares que pasó que ha pasado con la empresa CIGO y que ha pasado con el dinero que se hace en relación a esa empresa es decir ahí se da una situación donde se da un rompimiento hoy estamos frente a un proceso electoral de alguna manera ya empezó el proceso electoral y ese proceso electoral tiene tres bloques el bloque del chavismo tiene el bloque de la oposición constitucionalista que participó en las elecciones y que sacó tres millones de votos no es cualquier cosa es una fuerza importante en el país y está el bloque que se deslinda de Guaidó y que está hoy participando y va a participar en el proceso electoral solo queda el grupo ya bastante reducido de Guaidó que dice que no va a participar en el proceso electoral en el marco de esta decisión política es muy importante porque nosotros estamos de nuevo encontrando la vía política la vía electoral y la vía pacífica para enfrentar el plan de los Estados Unidos ¿cómo se resume el plan de los Estados Unidos? y con esto termino ¿cómo se resume el plan de los Estados Unidos? en la amenaza de invasión militar concretada el 3 de mayo en una incursión peligrosísima de una fuerza militar muy bien armada que por supuesto era parte de un plan mucho más integral para producir el derrocamiento el apresamiento o la muerte del presidente Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello el día la madrugada del 3 de mayo ustedes saben que la actuación cívico-militar la actuación de nuestros milicianos y la actuación de nuestra fuerza armada derrotó en apenas unas 72 horas esta incursión en segundo lugar hay un hecho político que es sumamente importante que ustedes conozcan es decir hoy hoy en Venezuela la fiscalía tiene un expediente muy importante sobre la base de un hecho que hay que anotarlo en el marco de lo que está pasando en América Latina el año pasado la asamblea dirigida por Guaidó decidió que aprobar lo que se llama el estatuto de la transición si ustedes buscan en internet asamblea nacional van a encontrar los documentos es un documento muy importante de leerlo porque es el documento que fija los parámetros de la estrategia imperialista para toda América Latina es un documento en el cual la derecha hoy rompe la legalidad y rompe la legitimidad y rompe incluso la vía electoral para llegar al poder es decir la vía escogida por la administración Trump y por las fuerzas políticas que lo acompañan son las vías del golpe de estado por eso es que en Bolivia no hay transición en Bolivia lo que hay es un golpe de estado nosotros lo dijimos desde el 2016 sobre Dilma Rousseff no hay ningún intermexio ni juicio político no lo que hay es un golpe de estado nosotros veníamos advirtiendo esta situación y por eso la reflexión nuestra es la siguiente la reflexión nuestra es la siguiente el principal movimiento social que hoy hay en Venezuela es 4 millones 200 mil milicianos listos para el pape y listos para enfrentar una invasión de los Estados Unidos y de tropas norteamericanas nosotros no queremos ninguna guerra con nadie ni queremos estar haciendo ningún enfrentamiento pero obviamente nosotros tenemos que tomar una decisión desde el punto de vista político y esa decisión política no es otra que prepararnos para enfrentar lo que es la amenaza más directa del señor Donald Trump que ha amenazado ya creo que unas 6 veces de invadir militarmente a nuestro país por ejemplo nosotros creemos que la maniobra que hoy se está haciendo desde el día de ayer y desde el día antier en el parlamento europeo es muy peligrosa es muy peligrosa porque coincide con aquello del estatuto de la transición y con el plan de Donald Trump el documento el documento que se está ventilando en el parlamento europeo de parte de la derecha y de la ultraderecha hay un factor que es muy importante califican de gobierno de facto al gobierno del presidente Nicolás Maduro es decir nosotros consideramos y así lo estamos discutiendo en este momento que la unión europea está obviamente vinculada al plan de Trump y está preparando las condiciones para participar de manera directa en una intervención militar y violenta sobre nuestro país creemos que el expediente que hasta los momentos se ha levantado allí es muy parecido por cierto a el estatuto de la transición que se aplicó en Libia y el estatuto de la transición que tiene ese mismo nombre que se aplicó en Siria es decir hoy nosotros estamos en tres grandes tareas políticas y con esto concluyo la intervención en primer lugar la defensa de la nación venezolana nosotros tenemos que defender a nuestro país en segundo lugar nosotros estamos empeñados en aún en las condiciones tan terribles que hoy tenemos que soportar tratar de levantar la economía y para esto por cierto hay que decirlo con todo su nombre contamos con aliados estratégicos que han hecho posible y que han facilitado las condiciones para que nuestro petróleo pueda seguir vendiéndose en el mercado petróleo y en tercer lugar estamos hoy totalmente decididos a abordar el tema político nacional por la vía constitucional por la vía pacífica y por la vía electoral y por la vía del diálogo político de ahí a nosotros no nos saca nadie por eso es que por supuesto la tarea política a lo interno en este momento más importante para nosotros es la elección de la asamblea nacional del parlamento nacional de venezuela bueno seguramente he dejado muchas muchos muchos puntos por abordar pero creo haber hecho una especie de resumen muy sintético de lo que hoy es las tareas del movimiento revolucionario chavista en nuestro país bueno Oscar si tenemos algunas preguntas ya en el chat si a los compañeros que están presentes les pido que canalicen por ese medio si ya hay una pregunta de Eduardo Pereira si te parece Oscar pasamos a coordinar Jorge Jorge adelante con la por un lado agradecerle a Roy la intervención y un poco clarificar algunas cuestiones que lamentablemente a veces aquí no tienen ese grado de difusión y de minucia como lo ha venido explicando en su intervención y Eduardo Pereira ha sido una pregunta muy interesante respecto a las elecciones en Estados Unidos ¿qué visión tienen ustedes sobre ese hecho y de qué manera podría mejorar o perjudicar la situación de Venezuela el triunfo del candidato demócrata? No tenemos ninguna expectativa con relación al triunfo de Biden como una modificación de la política de los Estados Unidos hacia Venezuela porque no hay ninguna declaración de Biden en esa dirección ahora nosotros no sólo aspiramos a retomar el hilo de discusiones y debates que hemos sostenido durante mucho tiempo con el partido demócrata y con grandes figuras de ese partido sino que además el presidente ha reiterado en más de una oportunidad que nosotros nuestro presidente está en total disposición a sentarse a discutir con el presidente Donald Trump nosotros y lo digo de manera responsable y lo he dicho muchas veces sólo repitiendo lo que el propio presidente ha dicho el día que quiera con agenda abierta con los temas que se quieran introducir en la discusión nuestro presidente y el presidente de los Estados Unidos se pueden ir a discutir para discutir los grandes problemas que tienen que ver con la humanidad y los grandes problemas que tienen que ver con la relación entre Estados Unidos y nuestro país 100 años 100 años de suministro seguro de energía petrolera a la economía norteamericana han de ser tomados en cuenta nosotros aspiramos a eso nosotros aspiramos a una recomposición de esta situación no obstante siempre hemos dicho un pero el pero no es otra cosa es sobre la base de el respeto a la república bolivariana de Venezuela el respeto a nuestro presidente y el respeto a las instituciones de la democracia venezolana Jorge Jorge ¿tenés alguna otra pregunta? Bueno yo justamente había escrito una ahí te mandaba Jorgito para el diputado Roy luego de la salida de Ecuador del bloque ALBA ¿cuál es la situación de ese bloque en el marco del nuevo contexto latinoamericano cercado por la derecha? Bueno afortunadamente existe el ALBA afortunadamente existe el ALBA y el ALBA nos permite aún en condiciones muy complicadas muy complejas seguir coordinando y seguir intercambiando con Cuba con Nicaragua y con los países anclófonos que forman parte del ALBA hace apenas tres semanas se hizo una reunión del ALBA es más estamos en este momento en el punto de buscar las fórmulas para reactivar Petro Caribe ¿por qué eso es un elemento muy importante? en primer lugar porque nosotros necesitamos colocar petróleo en el mercado y eso es un mercado muy importante para nosotros en segundo lugar porque conocemos de las necesidades de energía petrolera que tienen los países que forman parte de Petro Caribe que es mucho más allá del ALBA son muchos más los países que forman Petro Caribe que los que forman el ALBA pero digamos su núcleo fundamental es el ALBA y hemos dicho tenemos que trabajar en una economía en resistencia sí tenemos que trabajar en una economía en resistencia porque la política del gobierno de los Estados Unidos no nos deja otra alternativa no es porque nosotros querramos que sea así pero en todo caso hemos actuado en esa en esa dirección y lo más importante lo más importante es lo siguiente más allá de las ecuaciones económicas es la ecuación social es decir la coordinación que hoy se hace entre Nicaragua Cuba y Venezuela y los países anglófonos en relación al combate a la pandemia no solo es que actúa sino que es que se ha multiplicado en los en las últimas semanas es decir y eso dice eso dice es con mucha claridad de que es una concepción política la que nosotros hemos actuado y por otra parte por otra parte también creemos que hoy la integración independientemente de cuál sea la situación de las instituciones de la integración nosotros creemos que el planteamiento político de la integración es una de las tareas fundamentales del movimiento popular en toda América no es posible no es posible atender los efectos de la pandemia y los efectos de la recesión económica mundial en el marco de economías aisladas o en el marco de situaciones de política económica nacional no eso no es posible nosotros creemos que el movimiento popular tiene que hoy de nuevo así como lo hizo frente a la propuesta ALCA levantar de nuevo la propuesta de integración de nuestros países como la única salida viable realista y verdadera a poder superar los temas referidos a la recesión económica y al impacto de la pandemia sobre este en particular Jorge incluso tiene en su en su correo a quien quiera podemos también enviárselo yo acabo de escribir un ensayo sobre este impacto no es un ensayo sobre Venezuela sino un impacto digamos más una una reflexión de carácter más general que he titulado la forja de un nuevo mundo ahora y después del COVID-19 donde abordo estos temas pero desde el punto de vista del ALBA el ALBA hoy es la expresión de la resistencia y es la expresión de que el camino de la unidad de América Latina y el Caribe es la política que hoy debemos aplicar desde el movimiento popular y revolucionario bueno hay otra pregunta y dice no 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 consignado la identificación dice ¿cómo está funcionando la moneda petro? la moneda petro funciona fundamentalmente para poder actuar en el mercado internacional recuerden que un país bloqueado y un país que tiene muchas dificultades para manejarse en la banca internacional utiliza este mecanismo para poder hacer operaciones financieras internacionales y en particular esto nos ha servido porque como la República Popular China también incluso ya está trabajando en esta misma dirección esto nos ha servido en nuestras relaciones con los países aliados tanto de África como de Asia y los del ALBA los países del ALBA con los que hemos venido trabajando es algo novedoso desde el punto de vista del manejo financiero pero nosotros creemos que en este momento para nosotros más allá de la importancia que en el futuro pueda tener para el sistema financiero internacional este tipo de transacción para nosotros hoy forma parte de un instrumento para romper el bloqueo financiero que sobre nuestro país se desarrolla bueno el compañero Daniel Dragone dice la empresa CUPET todavía sigue funcionando y sigue intercambiando con Cuba porque tenía entendido dice que en el 2003 Estados Unidos había confiscado los dos busques que se usaban para ese tratado bueno mira no solo se habían confiscado es que en este momento en este instante que estamos hablando hay cuatro empresas navieras que están siendo sometidas o van a ser sometidas a sanciones económicas y sus responsables van a ser sometidos a juicios precisamente por negociar con nuestro país ustedes conocen que ante la situación que tuvimos hace apenas un mes por la falta de gasolina producto de que no teníamos los insumos necesarios para resolver este asunto cuatro grandes tanqueros iraníes llegaron al país llegaron sobre la base de una decisión política más allá del hecho comercial en sí mismo una decisión política y la decisión política de parte de la república islámica de irán fue que llegaban aquí los tanqueros con la gasolina y con los insumos que necesitamos en este momento estamos ya produciendo para el mercado interno ya superamos un poquito más del 70% de la producción que necesitamos nosotros para el mercado interno es decir este problema podemos resolverlo en el tránsito de unos tres o cuatro meses de manera ya al 100% pero obviamente esta operación ahora lo que pasa es que nosotros tenemos amigos en el mundo que están colaborando nos pueden afectar por aquí y nos metemos por el otro lado nosotros seguimos siendo unos combatientes populares que también en ese terreno hemos aprendido a combatir no siempre nos va bien no todo el tiempo es positivo lo que podamos hacer pero en todo caso hemos ido burlando el cerco que sobre nuestro país se hace bueno Oscar no hay más preguntas Jorgito seguís la última hacer creo que lo que escribe Mario Metasa el compañero Mario Metasa diputado creo que expresa un poco el deseo de todos por un lado esperar la pronta recuperación del compañero Diosdado Cabello y transmitir la admiración del gobierno y al pueblo venezolano que resiste estoicamente la injerencia del imperio yanqui este bloqueo económico brutal que está sumado al boicot interno de las empresas repudiar el intento de magnicidio contra el presidente Maduro y todos los intentos de invasión por parte de Estados Unidos y sus aliados a Venezuela y termina diciendo con un signo de admiración manos fuera de Venezuela y creo que expresa un poco la opinión y el sentimiento de todos los que hemos compartido esta charla este primer encuentro con el compañero Roy de Asa y hago un repaso rápido porque ahí fueron enviando a los que estaban al principio se sumaron de San Miguel de Tandil de Corrientes Rubén del Iadec Gustavo Cardesa Carlitos Gornia de Santa Fe y distintos de Río Turbio al final también se fueron agregando otros compañeros así que Oscar dejamos el cierre y la despedida para vos y nos veremos en el próximo encuentro de la Patria Grande organizados por Ideal y el Frente Barrial de la CETEA Gracias gracias a Roy con la explicación muy didáctica hay un desconocimiento muy grande como decía intencionalmente por los medios temónicos pero también entre nuestros compañeros en lo que sucede acá se explicó muy bien así que gracias y el compromiso es decir yo creo que de todo lo interesante que dijo Roy yo rescato la parte donde él habla de integración porque como bien explica hay aliados que tiene Venezuela poderosos la Rusia China la India sin embargo están obligados en esta circunstancia a tomar ese camino pero es muy interesante que reiteren los compromisos de integración que ha tenido siempre la revolución bolivariana porque eso no es fundamental ¿no? es decir ¿cómo pensar enfrentar este momento si no lo hacemos colectivamente si no lo hacemos regionalmente si no lo hacemos particularmente ¿no? la intención que tuvo más la que tiene Bolsonaro ahora de desarmar la integración es tan cómplice con el que la mayoría no da entonces la razón de desistir con eso muchas gracias a todos por la participación y entiendo Jorge que estaremos planificando en 10 días ya tenemos el compromiso de la orientación sí sí 15 días y bueno le damos el saludo final a Roy si todavía está ahí escuchando o no sí como no un comentario final que quiero hacer a el comentario que hacía en la introducción Laborde en relación a Bolivia yo coincido con esa apreciación de Laborde sobre la situación de Bolivia pero a eso le sumaría otro elemento que es muy importante yo pensé que iba a formar parte de las preguntas que se iban a hacer en la a la exposición tiene que ver con la situación de Colombia que está muy imbricada con la situación de Venezuela no es posible discutir a Venezuela sin discutir Colombia no es posible ir a Colombia sin discutir la situación de la en este sentido en este sentido creo que una de las tareas del movimiento popular de América Latina en este momento es tratar de salvar lo poco que queda del acuerdo de paz nosotros estamos trabajando mucho muchísimo en relación a poder dar un espacio político para que se recomponga la situación del acuerdo porque para todo el mundo lo sabe que las conspiraciones contra nuestro país se hacen precisamente por los grupos de derecha económica y en segundo lugar porque nosotros creemos que una pieza clave de poder contener el plan imperialista para toda América Latina tiene que ver con salvar el acuerdo de paz de Colombia con esto termino y les doy las gracias y un gran abrazo para todos y muchas gracias por la solidaridad con nuestro pueblo y la solidaridad con nuestro compañero Diosado de Cabello gracias Roy y con el resto de los compañeros nos vemos en 10 15 días hasta pronto Jorge chau Oscar chau Oscar gracias adiós Lili saludos hasta luego chau chau chau